Canelo amenaza a Messi. Que le pida a Dios que no me lo encuentre. La amenaza ocurre tras en un video que se ha hecho viral, el astro argentino, celebrando la victoria frente a México 2 a 0, desplazara con el pie la camiseta de la tri. Saúl Canelo Álvarez, campeón mundial supermediano y mejor boxeador libra por libra, amenazó al argentino Lionel Messi en su cuenta oficial de Twitter asegurando que más vale que le pida a Dios que no se lo encuentre, después de que se hiciera viral un video en el que el astro argentino, celebrando la victoria frente a México 2 a 0, desplazara con el pie la camiseta de la tri e intercambió el finalizar el mismo. Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera, que le pida a Dios que no me lo encuentre. Escribió en sus dos primeros tuits en su cuenta oficial. Así como respeto a Argentina, tiene que respetar a México. No hablo del país Argentina. Hablo de Messi por la mamada que hizo. La afición es una cosa. Nosotros como ejemplo otra. No sea tanto. Continuó. Una cosa es que sean mejores que nosotros en fútbol. Otra cosa es respeto. Contestó el boxeador, que entró a contestar las diferentes respuestas que recibió, incluida la de un Kun Agüero que quiso defender que lo ocurrido con Messi no era para tanto. Señor Canelo no busques excusas o problemas. Seguramente no sabes de fútbol y qué pasa en un vestuario. Las camisetas siempre después que se terminan los partidos están en el piso por el sudor. Y después si ves bien, hace el movimiento para sacarse el botín y sin querer le da. Escribió el ex delantero. Desde que está la playera de México en el suelo, ya es un insulto. Déjense de pendejadas de que fue o no fue. Publicó el boxeador. El que no defienda su patria es un culero. Una cosa es fanatismo, otra es identidad. Viva México cabrones. Respondió ante las críticas por su opinión mostrada en redes sociales. El boxeador siempre ha sido reconocido por ser bastante nacionalista. Nunca responde preguntas en inglés cuando está atendiendo ruedas de prensa. Y en la previa de cada pelea sube al rink con mariachis, chamarras y sombreros propios de su cultura. A pesar de los comentarios de quienes defendieron a Messi, Canelo insistió con su molestía. Así como respeto, Argentina tiene que respetar a México. No hablo del país argentino. Hablo de Messi por su mamada que hizo. Por su parte, Messi nunca ha sido figura de polémicas de este estilo. Por el contrario, al jugador argentino siempre se le ha reconocido por su humildad, tanto dentro como fuera de la cancha.